chicos bienvenidos a un nuevo vídeo con young classic su guía de juego filtraciones noticias información con respecto a todo lo del evento de halloween que se viene ahora en watson en el multijugador de coldwall las recompensas los planos de armas lo que son los packs de las tiendas ultra reactivo que van a estar involucrado con el tema de halloween y todo lo que queremos saber con respecto a todo este evento que está súper chingón cabe recordar que el año pasado el evento de halloween fue el evento el mejor evento que han puesto en todo watson con respecto a eventos entonces en este año el halloween no se quiere quedar atrás nos trae un montonazo de contenido nuevo pues una proyección de halloween brutal que está a otro nivel y esperemos que nuestras expectativas sean llenadas con respecto a este evento pero a pesar de eso hay muy buenas noticias con el evento de halloween aunque los proyectos y las recompensas no están del súper guay pero le voy a dar explicaciones de todo y le voy a mostrar todo lo que viene y lo que vamos a poder obtener gratis y en los packs de la tienda entonces vamos a comenzar por aquí tiene lo primero que viene en watson se viene el modo nocturno del año pasado y que se viene con otros modos de zombies los zombies del año pasado no vienen pero si vienen otro modo de zombie que por aquí lo pueden visualizar en el multijugador se viene el núcle al estilo halloween y me supongo que otros mapas más y se vienen muchas cositas nuevas en el multijugador pero lo del multijugador no me interesa tanto y yo sé que a ustedes tampoco le interesa tanto aquí podemos ver tres skins de operadores que acá tengo buena noticia para los que compraron el juego o lo que reservaron el juego de vanguard van a poder obtener esta skin del dios de la guerra totalmente gratis siempre y cuando compren el juego de vanguard esta skin este skin va a ser totalmente gratuita para lo que reserven el juego de vanguard esto va a comenzar no sé si pues no he entrado al juego ahora mismo para saber si ya la tengo esta oferta va a estar disponible desde el 22 de este mes hasta el día 2 de noviembre 22 de octubre hasta el 2 de noviembre tenemos pues tiempo para reservar el juego de vanguard y poder obtener esta skin que es ultra reactiva es una mega ultra noticia para lo que ya tenemos el juego reservado ya yo mi skin la voy a tener entonces este skin va a salir en la tienda mañana exclusivamente van a salir varios packs en la tienda que le voy a decir cuáles son más o menos estos dos que están aquí van a salir en la tienda pero la del discípulo y la de polnova no sé si van a estar mañana pero si van a estar durante la semana aquí los packs de la tienda este la de screen va a estar mañana disponible ya automáticamente y la de donny la de donny me interesa por el proyecto del k31 ustedes saben que para mí ese es el mejor sniper del juego y más que va a venir con efectos de desmembramiento y trazadora en este pack yo me lo compro sí o sí aparte de que el de discípulo también me interesa y puede que me lo compre la de screen no me interesa la de polnova tampoco y hay otros proyectos que tampoco me interesan también puede que mañana mismo salga o durante la semana el proyecto del nuevo subfusil el apa que primero va a salir en un pack de la tienda y luego los desafíos para poder desbloquearlo recuerden que yo lo voy a subir los vídeos de cómo desbloquear lo más fácil al igual que de los nuevos ml el pico y la os también va a salir en un pack de la tienda y un desafío para desbloquear esto puede que salga durante la semana y también vienen pues el cambio para el modo zombie que van a poner a los zombies con la cabeza de calavera que van a venir nuevas cajas para abrir y todas esas cosillas pero otro punto es en la recompensa del evento de halloween como podemos ver aquí vamos a tener como recompensa una street sweeper y un proyecto para sniper algo que no nos interesa a ninguno deberían de ser modelo o proyectos de sus fusiles o futiles de asalto que es lo que más la persona pues utiliza pero la street sweeper la en el fiaron y este sniper nadie lo usa entonces estos proyectos son irrelevantes y estas cosas por aquí que son pues emblema un reloj y un colgante las recompensas de halloween no van a servir para nada pero sí o sí de las cositas que tenemos nuevas son con respecto al modo nuevo nocturno en el watson que va a estar de madre como podemos ver aquí en esta imagen el screen con las nuevas tres skin ultra reactiva que van a venir como le dije la del dios de la guerra este que está acá el fantasma de la guerra va a ser totalmente gratis y reservan el juego de vanguard esta arte está pero a otro nivel a otro nivel a mí me encanta bueno como le dije la de screen va a estar mañana mismo en la tienda para lo que la están esperando para comprarla yo no me la voy a comprar porque no me interesa en realidad no me gusta aquí tenemos otro arte épico épico está 10 de 10 está este skin no me la voy a comprar ahora pero puede que en un futuro si me la compre la que me interesa es esta la de donny por el k31 que trae no por el skin porque el skin no me gusta tampoco pero sí por el proyecto de alma de la k31 y por aquí también este pack viene mañana en la tienda también exclusivamente ya estará mañana en la tienda y está el dios de la guerra o el fantasma de la guerra con su estilo de pues de los zombies que van a estar en el modo nocturno en el watson que va a estar épico chico este lo van a poder tener totalmente gratis y reservan el juego de vanguard ya se lo dije esto va a estar disponible desde el día 22 de octubre o de este mes hasta el día 2 de noviembre esa es la fecha límite para poder reservar el juego y reclamar esta skin de ghost luego tenemos aquí la skin pues es fantasmal también de porno va que va a salir durante la semana o puede que mañana mismo esté en la tienda también tenemos la del discípulo que no sabemos cuándo lo van a poner oficialmente aunque ya se puede comprar siempre y cuando tú tengas a weevil comprado como operador puedes acceder a la tienda y conseguirlo específicamente pero para ponerlo oficialmente para todo el mundo puede que mañana o durante la semana otra cosa también este skin también viene de maxi esta no me interesa pero yo sé que a muchos si le va a interesar y aquí tenemos otra imagen de lo que sería esta parte aquí es de al rai en igual son aquí tenemos otro arte con el screen haciendo un remate por la espalda que el remate de screen está está de loco chico y chicos aquí este vídeo esas son todas las informaciones que tenemos con respecto al evento de hello welding recuerden que mañana mismo cuando salga el evento yo le voy a subir un vídeo cómo completar el evento mucho más rápido y fácil y con las skin yo le voy a subir lo del skin si ya la conseguí actualmente o si ya va a ser cuando lo pongan el día 22 u otra cosa así que hasta aquí este vídeo y de paso para finalizar lo voy a dejar con el trailer oficial del evento de halloween así que espero que le guste nos veremos en la próxima y chao chao bueno buenísima jugando cuando cuando watson ha épico este trailer chico hello what's your favorite place to drop i think you got the wrong number dude i said what's your favorite place to drop um superstore really then why are you in graveyard right now who is this the question the question is where am i oh my god ah mi madre wey ahí está el modo nocturno regresa walco ahi está el fantasma gratis por reservar el vanguard de puta madre guay corran corran no tiene un arma wey el tipo tiene un cuchillo nada más guay pero es que el nama tiene un cuchillo usted tiene un arma es inmortal el screen buenísima buenísima chico este evento amiguitos y no lo tenis wey mamó ahí está chico ahí está hasta la próxima y chao chao no dejen que screen lo capture a la próxima y chao y y y y